La más reciente edición de Hola Colombia nos desvera los trucos que utilizan las royals más elegantes para no perder el glamour en ninguna de sus apariciones públicas. Las joyas reales son parte de la juar de estas elegantes mujeres. El problema es que algunas son exageradamente enormes y pueden llegar a ser muy pesadas. Las princesas Victoria y Magdalena de Suecia tienen un truco para lucir preciosos aretes sin tener un accidente al desgarrar el lóbulo. Un ganchito de oro sirve de refuerzo adicional y el problema queda resuelto. Para la monarquía sueca el momento de ir al baño también está meticulosamente planeado en el programa oficial. Así que la reina Silvia y las princesas Victoria, Magdalena y Sofía tienen su turno para ir al tocador bajo la frase cambio de zapatos. Uno de los grandes misterios durante su reinado ha sido lo que lleva la reina Isabel II en su bolso. La monarca es muy práctica y solo carga lo elemental, un labial, un pañuelo, un pequeño espejo, y una copia del programa del día. Eso sí, siempre detrás suyo tiene una dama de honor que carga el kit de emergencia, medias de repuesto, guantes, toallita, desinfectante de manos, edulcorantes y un pañuelo con aroma lavanda para el calor. Para evitar un efecto Marilyn Monroe con el viento y las faldas, royals como la reina Isabel II y la duquesa de Cambridge introducen un peso de plomo en los dobladillos de sus vestidos. Los largos banquetes de gala que deben soportar las mujeres de la realeza sentadas durante horas son más llevaderos con el truco que utiliza la reina Silvia de Suecia, un cojín de seda azul que encaja perfectamente con la tapicería de las sillas doradas y otro más práctico en piel marrón. Por último, lucir preciosas coronas de diamantes de varios kilos tiene su grado de complejidad, por lo que los peinados que lucen monarcas como la reina máxima de Holanda están diseñados para que sean una especie de colchón de las coronas y tianas. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.